Con esto impadiente, que no tenga lo que siente. Esto pasó hace muchos años y yo sufrí mucho porque amaba a mi esposa. A ver, a ver, ya va. Esto que me está contando es cierto. No jugaría con algo así. Pero, pero no puede ser. Entonces, ¿por qué siguió siendo amigo de mi padre durante tantos años? ¿Por qué siguió con esa relación? No entiendo. Yo tengo recuerdos de esa época. Recuerdo a Willy, recuerdo cómo sufrió. Éramos amigos. No culpé a tu padre, sino a la vida y a mi mujer. ¿Eso quiere decir que está con mi mamá por venganza? En un principio, sí. Luego fue cariño. Ya estamos amando con tu padre. Ya no hay venganzas. Ya no hay venganzas. ¿Escapando de mí? ¿Y Génesis? Entró con Pamela. Les dije que necesitaba hacer una llamada. Ellas no te vieron, yo sé. Parece que no quieres ver a Génesis. ¿A Génesis? Claro que sí. A usted no, la verdad. Bueno, mucho menos con Pamela Ballester. ¿Y es la guardaespaldas de Génesis? Sí. Mira, Ángela, perdona por lo que pasó. La verdad me dolió que me mintieras, pero te creo. No pienso que seas un asesino. Aunque a mí... A mí me matas. Papi, ¿has visto a Génesis? No, mi amor. No lo sé. Pero ¿sabes una cosa? No me gusta que seas amiga de esa niña. Es muy diferente a ti. Pero ella es mi amiga. Mira, eso lo dices ahora. Pero más adelante, cuando crezcan, ella se va a hacer seguramente amiga de niñas de su clase. Que se van a borlar de ti porque eres hija de una guardaespaldas y de un chofer. Pero... A mí me gusta estar con Génesis. Mi amor, papá sabe por qué te lo dice. Tú sabes que esa gente tiene muchos enemigos. ¿Sabes por qué? Porque son personas que no son tan buenas como parecen ser. Así que lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa niña y alejarte de esa familia. Porque nosotros ya tenemos nuestra propia familia y no necesitamos de nadie más. ¿Está bien? Ey, pórtate bien con Pamela, ¿sí? Willy, me alegro que todo haya pasado. Mejor ni te digo. Esperemos que ese hombre esté en una prisión de máxima seguridad. Ojalá. ¿Dónde está, Ángel? No sé. Ven conmigo, mi amor. ¡Navarro! Dígame. Quiero pedirte un favor especial. ¿Por qué no compartes la cena con nosotros? Hoy están tus padres y yo estoy vivo gracias a ti. Te lo pido, por favor. ¡Te gustan mucho! ¡Jonas! No, yo hasta el infinito y vas allá. No, yo, yo. Mucho gusto. Creo que no nos conocemos hoy, Luis, el marido de Ángela. Pamela Ballester, un placer. No sabía que habías vuelto con tu marido, Valdez. Pues sí, yo no sabía que trabajas con el señor Juan Marcos. Bueno, gracias a ti que hiciste el trabajo tan mal. En realidad ese siempre debe haber sido mi lugar. Me imagino que estás feliz. Más feliz voy a estar cuando desaparezcas. ¿Sabes, Valdez? Tuve una conversación muy interesante con el inspector. No estarás metida en nada malo. Y dime, hija. ¿Pensaste en la propuesta que te hice? Tuve muchas cosas en que pensar. Por ejemplo, ¿es cierto que fuiste la amante de la madre de Willy? ¿Quién te dijo esa locura? Contéstame. Se supone que nadie debe saberlo. Eso quiere decir que sí. Mira, hay cosas de las que no se pueden hablar. Además, ni siquiera tu madre lo sabe. ¿Quién te lo dijo? Increíble. Tengo mis contactos. ¿Ahora me puedes decir en qué época tuviste esa relación? Fue cuando a ti te secuestraron.